¡Aplausos! ¡Nadie lo sigue! Ven acá, ven acá, ven acá. Con una silla, siéntate aquí. Cuéntame. A que tú no sabes, a que tú no adivinas. ¿Quién está probando aquí? ¿Se ha probado? ¿Tú tienes un tufo violento, brother? ¿Tú estás bien borracho? Sí, bueno, un poco. Pero no es culpa mía de todo, es una cosa hereditaria. ¿Ah, sí? Sí, déjame decirte, yo tengo la impresión de que me estoy volviendo alcohólico. Como era mi viejo. De verdad, tu viejo era alcohólico. No sé, porque yo no me acuerdo de él, tengo a un necia alcohólica, acuérdate. Pero mira, no fuera de relajo, las señales, son muchas las señales de que yo me estoy volviendo alcohólico. En el trabajo me están pasando muchas cosas. La gente de mi trabajo, los compañeros, se han puesto de acuerdo. Cuando tan pronto yo entro al ascensor, por la mañana cuando voy a subir, se burlan de mí abiertamente. Se salen todos y dicen, no, vete tú solo. Que si de aquí al piso 5 te cojo un policial, me voy a poner a soplar a todos y vamos presos. No llegamos ni al ponchador. De verdad se hacen eso. Se hacen eso. Cuando únicos se montan conmigo son los viernes por la tarde, a la hora de la salida. ¿Por qué? Porque dicen que los que respiran mi tufo llegan más ahumados a happy hour. Y no tienen que gastar tantos, chavos. Con una cerveza se van para casa en vez de una... Ay, Dios mío, Paco, te entiendo perfectamente, hermano. Viste que tengo la mascarilla rota, la única que he conseguido. Tú sabes que a mí no me ha pasado en el trabajo, pero me ha pasado en casa con los vecinos. Es que, chicos, hermano, fue una vez que me pasó porque yo estaba pasando el trimmer en casa, ¿verdad? Y entonces, tú sabes, la línea de esa plástica que tiene el trimmer se me rompía. Y entonces yo cogía, iba a buscar otra línea, pero cogía de una vez y buscaba una cervecita. Y me tomaba la cervecita en lo que cambiaba la línea. Oye, yo creo que la línea, todas las que tenía adentro, estaban podrías. Porque en ese tejimeneje me bebí una caja de cerveza. Yo solo, yo solo. Entonces, bueno, me bebí tanta cerveza que terminé dormido, hermano. Con el trimmer en la mano y la otra cerveza así. Y el trimmer dando vueltas y se un roto en la grama. ¿Tú sabes cómo me dicen los vecinos? ¿Cómo? Me dicen el muerto parado del trimmer, hermano. No, y eso no fue lo peor. Me bebí una caja de cerveza. O sea, entonces yo estaba dormido y mi cuerpo quiso orinar. Tuve cinco minutos por reloj, me dicen los vecinos, orinando. ¿Tú sabes cómo me dicen los otros vecinos? ¿Cómo? La fontana de Pepe Trevi. Oye, hablando como lo loco, ¿tú no crees que debemos, qué sé yo, buscar ayuda, no sé, de alcohólicos anónimos o algo así? Ay, Paco, por el amor de Dios, eso no es para nosotros. ¿Tú crees? Eso no sirve. Yo lo traté una vez. ¿De verdad? Ya te lo digo, el corazón no sirve. Bueno, lo traté una vez porque Aurora me dio una amenaza de estar quedando de vez en cuando las mujeres. Me dijo... ¿Finales? Sí, finales. Me dice, o vas alcohólicos anónimos o me voy para casa de mami. Y yo, hermano, estaba recién casado con ella. Estaba de luna de miel porque me lo pregunta ahora y me quedo viendo televisión. No tiene emocionada. Es más, le doy 20 pesos para que llene el carro de gasolina, le cambio al certifiltro y le chequeo el aire para que no tenga problemas yendo a casa de la mamá. Pero en aquel momento estaba yo, tú sabes, recién casado de luna de miel y tenía mucho interés en ella, ¿verdad? Bueno, realmente no era en ella completo, eran algunas partes específicas de ella que quería que se quedaran del lado de acá. Porque imagínate, en luna de miel, eso sería, ¿verdad? Muy aburrido, sí que eso. Un aburrimiento. Y le dije, ¿estás bien? Voy a ir alcohólicos anónimos, te lo prometo. La próxima semana, santo y bueno, me levanto, llego alcohólicos anónimos, abro la puerta y ¿a quién me encuentro de frente? ¿A quién? A Luis Antonio Vigoró Lorenzán, de frente ahí mismo. Luisito es el anónimo menos anónimo que yo conozco. ¡Exactamente! Eso mismo le dije a mi esposa, esta gente no sirve. Esos son anuncios engañosos porque mira cómo se compone. Alcohólico, Luisito alcohólico, yo también, ahí estamos bien, somos casi familia. Pero anónimo, el no es anónimo, yo sí, por lo tanto, si meten ese embuste, están mintiendo en todo. Le dije, no vuelvo más. Cuéntame, ¿qué fue el chisme? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Yo te iba a contar un chisme? Sí, tú me dijiste que me citaste aquí para un chisme. No sé, de verdad que no me acuerdo. ¿Cómo no te vas a acuerdar, Pablo? Déjame darme un palo porque a mí se me refresca la memoria, bebé. No respires, que me voy a quitar la mascarilla. Espérate, espérate. Espérate, ahí voy. Dale. ¡Me acordé, me acordé, me acordé! Viste, viste, funciona. Nada, mira, oye, yo vine aquí, ¿verdad? Te insisté para darnos un par de palos como siempre. Exacto. Pero claro, esperé siempre hasta las 7 de la noche porque tú sabes que yo no acostumbro a beber antes de las 7 de la noche. Pago, pago, por el amor de Dios, bendito sea el señor, mirad ahora que si son las 6 de la tarde ya tú estás hendido como puerco, chico. ¿Tú es las 6, mamá? Cuenta de cuento. Tengo que mandar a arreglar mi reloj biológico. Bueno, la cosa es que en la puerta vienen y me dicen, caballero, sí puede entrar a beber pero tiene que consumir comida también o si no, no puede quedarse bebiendo. Y yo dije, pues déjame ver, déjame arranquearme con mi mujer y le compro un trifongo relleno de camarones o algo así para lucirme, que aquí lo hacen bien bueno. O no, mejor, le voy a comprar comida para mañana para que se llegue para el trabajo y voy a comprar más, voy a comprar dos para mí también, para que no tengan que cocinar. Y entré a buscar comida y ¿sabes qué pasó? ¿Qué pasó? Paquito, tú no cambias mano, lo mismo de siempre, está bien, no me tienes que dar a ninguna excusa. Me haces el favor y guardas eso y no me ofendas, ¿ok? Ay, Paco, bendito, si el señor se hace el mismo libreto toda la semana, eso es una semana sí, una semana no. Ustedes bien la encuesta, hermano, brother, ¿cuándo, ven acá, cuándo fue la última vez que tú tuviste que pagar una cuenta mía porque se me quedó la cartera? Ayer lunes. Ok, esa nos cuenta, antes de eso. El viernes, que fue la última vez que te vi. ¿Viste lo detallista que yo soy? Te dejé el sábado y domingo libre para que no se quede. La verdad, Paco, tú eras un salapastroso, chicos, acabe, termina el cuento. Pues nada, iba a pedir cuatro comidas, ¿verdad? Cuatro comidas to go, como le dicen ahora, que antes era para llevar. Pero nada, las pido de uno en uno porque de esa manera tengo más tiempo para beber dentro del restaurante. Y entonces estoy esperando que me traigan la tercera y entonces voy a pedir la cuarta. Eso me da como para dos palos más y una cerveza para el camino. ¿Y para eso fue que tú me llamaste? No, 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 no. Espérate, es que quien me cogió la orden está por el techo con esa pedigera así de uno en uno de los platos. Y está más carne de puerco que nunca. Adivina quién es, brother. ¿Quién es? Aquí tiene, señor. ¡Liso! ¡Me caso en la perra en nube! ¡Mira quién es aquí! ¡Ah, verdad que la cosa esta del COVID no nos podemos abrazar! Si no fuera por la pedigera esta del COVID, yo te daba una clase de abrazos y de un beso, mamá. Fíjate, eso es lo único bueno que tiene el COVID. Que uno pueda mantener a distancia a la gente indeseable. Hazme el favor y muévete para allá y ponte bien la mascarilla esa. Fíjate, y lo único bueno que tú tienes es que con ese maltrato tan cariñoso y tan familiar que nos trata, da la impresión de que las cosas están normales, que hemos vuelto a la normalidad y que todo está bien. ¿Verdad? ¿Qué recuerdos nos trae con ese maltrato? Mientras ustedes estén aquí de por medio, nunca las cosas van a estar bien. Esto es lo último. ¿Terminaste? Para entonces traerte la cuenta y que te vayas a tu casa. Adelante, adelante, adelante. Ok, gracias. Pero, perdona, antes de que me traigas la cuenta, se me quedó una cosa por pedir. ¿Verdad? Sí, es que me llamaron ahora, llegó visita. Es un, mira, un sopón de gandules con tostones de pala, ¿ok? Y un servicio de arroz blanco. ¿Puede ser? Para llevar. Claro, o sea, que va a seguir con la... Y unos chicharrones. Y unos chicharrones de pollo. No, lo perdí, después, después. Ah, o sea, como van a seguir con la gansería esa del cuarto plato, ¿no? No, el quinto. Entonces, ¿vas a querer que te traiga también un whisky doble? No, no, ¿por quién tú me tomas? Yo no soy de eso. No, yo no, a mí, me traes dos porque a mí no me gusta beber solo. Exacto. Miren, vamos a hacer un trato. Dale. Yo sé que ustedes no entienden muchas cosas y posiblemente no entiendan nada de lo que les voy a decir, pero yo quiero que ustedes sepan que todo el planeta está en el mismo barco y que por más idiotas que sean y más estúpidos, tenemos que remar todos para el mismo lado, porque si no, nos vamos a chaval. Y ahora, por una tontería, es que se pierden vida. Ok. Así que hazme el favor y ponte bien la dichosa mascarilla esa. Perdón, es que está rota. Ah, que está rota. Sí. Pues, ¿sabes qué? Lárgate. Y cuando te tapes por fin la boca y la nariz, puedes regresar. Mientras tanto, no te quiero aquí. Ok. Vamos a organizarnos para que el hombre se pueda dar su paro y comer también. Vamos a hacerlo de esta manera. Yo voy a buscar al carro una mascarilla que yo tengo nueva. Ok. Y así, tú te proteges, él se protege y nos protegemos todos. ¿Estamos de acuerdo? No. ¿Ves? Sí. Hasta este señor fantasma que acaba de llegar está de acuerdo. Yo creo que él trabaja en el capitolio, creo. Vamos a hacer una cosa. Yo voy a ir a buscar lo que ustedes me pidieron, mientras tú vas y buscas la mascarilla para que este pueda estar aquí. Así se habla. ¿Estamos? Claro que sí, para eso estamos. Yo la voy a buscar ahora mismo. Qué bueno verte, Rizzo. Cállate la boca. Mira, Paco. Paco. ¿Qué es? No sé dónde estás, pero... Aquí. Mira, creo que vas a tener que pagar la cuenta. Adiós, caray. ¿La cuenta de qué? Bueno, pues imagínate. Si yo soy un fantasma, significa que no tengo pantalones. Y si no tengo pantalones, no tengo bolsillos. Y si no tengo bolsillos, no tengo cartera. Y si no tengo cartera, no tengo chavos. Así que la cuenta la pagan yo. Vengo ahora. Voy para el carro. ¡Uh! Venga. Esta Navidad,